Bueno, tenemos nuestro invitado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero, en línea, y estamos a través del canal regional 104 de Claro Mundo Visión Televisión. Estamos a través de Qué Buena 92.1 FM y a través de las redes sociales para Colombia y el mundo. Nuestro invitado es Daniel Felipe Castaño Zapata. Él es publicista con especialización en gerencia de mercadeo y certificado en innovación y es el jefe de mercadeo del Centro Comercial El Progreso en Dos Quebradas. Así que le damos la bienvenida, Daniel Felipe Castaño Zapata. Buenos días, ¿cómo está? Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. Es pues nuestro invitado, doctor Germán, a esta hora de la mañana. Le doy los muy buenos días, Daniel, y quiero que nos hable hoy de nuestro principal centro comercial que hay en Dos Quebradas. En esta ciudad industrial, el Centro Comercial El Progreso tiene una oferta del comercio. Son múltiples locales comerciales. Allí encuentra uno bastantes productos. La gente no tuviera ni siquiera que ir a Pereira porque ahí encuentra bastantes cosas. ¿Cómo están ustedes preparándose, Daniel, para esta época decembrina? Muy buen día y muchas gracias por la pregunta y quiero empezar con lo que estabas diciendo de que el centro comercial El Progreso es el punto de encuentro de todas las familias de los habitantes de Dos Quebradas. Nosotros en este momento tenemos un mix de marcas muy completo. Tenemos comercio, tenemos servicios, tenemos salud, tenemos cines, tenemos supermercado, tenemos gimnasio, juegos infantiles. El Centro Comercial El Progreso en verdad tiene un mix supremamente completo y como tú lo dices, no hay necesidad de ir a Pereira porque en el centro comercial lo consiguen todos. Y respondiendo a la pregunta que me estabas haciendo de cómo estamos preparados para esta época tan importante para nosotros que reúne a las familias de Dos Quebradas en el centro comercial, como es la época de Navidad. Estamos muy felices, estamos muy felices porque llega esta época donde sabemos que las familias van a disfrutar en el centro comercial. En este momento nosotros ya estamos preparados con toda la iluminación, con toda la decoración interna para este sábado 6 de noviembre a las 6 de la tarde hacer la bienvenida a la Navidad en el centro comercial El Progreso. Vamos a estar acompañados con el coro de Dos Quebradas que son unas niñas que cantan hermoso, que nos van a deleitar con esa voz y nos van a pegar esa magia y esa felicidad que trae la Navidad a los colombianos y a todos los visitantes del centro comercial y en especial a las familias de Dos Quebradas. O sea que desde mañana sábado a las 6 de la tarde se ilumina el centro comercial El Progreso, se le da la bienvenida a Navidad. Antes se acuerda Álvaro que la Navidad arrancaba el primero de diciembre, ahora la gente pone el árbol de Navidad desde el mes de octubre y en noviembre. Lo tapan y ya ni lo desbaratan. Y hay gente que lo deja todo el año. Dentro de esa iluminación, ustedes que tienen preparado, Daniel Felipe, tienen la plazoleta al interior, van a instalar ya el árbol de Navidad. ¿Cómo va a ser esa iluminación? El árbol de Navidad ya está instalado, ya tenemos toda la decoración interna en el hall central, en los pasillos, tenemos estaciones donde la gente se puede tomar fotos porque tenemos una campaña muy bonita. O sea, nosotros venimos de una situación a nivel mundial y a nivel regional que fue la pandemia, pero nosotros quisimos darle como una vuelta a todo esto que está sucediendo. Y estamos haciendo una campaña que se llama Dos Quebradas Abraza en el Centro Comercial El Progreso. Pero, respetando como esos protocolos de bioseguridad, estamos fomentando abrazos virtuales, enviarle abrazos a los amigos, a las familias. Uno se puede abrazar uno mismo, uno puede abrazar a su mascota. Entonces, tenemos una campaña muy bonita que en las estaciones que tenemos para que las personas se puedan tomar fotos, las puedan subir a la página web. Ahí van a estar como el paso a paso y puedan enviar la foto y subirla a nuestro collage para así lograr el abrazo digital más grande de Dos Quebradas. Estamos supremamente preparados para todo eso y por eso quisimos darle este enfoque para volver a darle esa felicidad a todos los visitantes del Centro Comercial. Sabemos que venimos de una época muy dura, pues todavía estamos en pandemia, pero queremos como cambiar ese chip a la gente de esto que pasó y darles momentos de felicidad en el Centro Comercial. Hola, con los buenos días. Tengo una queja. Soy, disculpen, Cable en primera persona, ha sido cliente del Progreso, como usted lo dice, es el punto de encuentro, donde uno hace negocios, hace reuniones, se encuentra con las personas, cita a las personas allá porque es un lugar súper agradable. Hace compras. Además del molde de comidas, que es exquisito y muy variado y somos casi tres, tres veces a la semana que almorzamos en el Centro Comercial El Progreso. Pero la queja es, ¿por qué quitaron la televisión? Sobre todo los sábados, uno de los sábados va, se come un helado o almuerza y mientras almuerza se va viendo los partidos de fútbol. ¿Por qué quitaron la televisión entonces? No, en este momento ya tenemos todos los partidos de fútbol, ya estamos retomando otra vez ese tema porque sabemos que la gente disfruta de esos momentos de dispersarse en el centro comercial, de mirar cosas diferentes, pero ya en este momento estamos retomando el tema y ya estamos poniendo los partidos de fútbol, estamos poniendo ya canales de deportes para que la gente se pueda entretener tanto como los partidos del Deportivo Pereira, como los partidos de la Selección Colombia. Entonces ya los estamos poniendo y estamos invitando a la gente a que se los vean en el centro comercial. Tenemos varios espacios, tenemos la zona de cafés, helados y snacks, también conocida como Plaza Jardina y estamos poniendo una pantalla gigante para que la persona que vaya se pueda ver esos partidos, los estamos también transmitiendo en el mall de comidas y identificando eso, lo que tú nos dices, por eso retomamos otra vez el tema de empezar a poner esos partidos para que la gente también en el centro comercial Progreso se reúna con los amigos, se reúna en familia y pueda disfrutar de esos partidos y de esos momentos deportivos que le están dando mucha alegría a Risaralda, a Pereira, a Dos Quebradas, a los hinchas del Pereira y también de la Selección Colombia. Daniel, ayer me comentabas que aparte de la inauguración de las luces este fin de semana, tienen ustedes una inauguración de algo más en estos días, ¿de qué se trata? Claro que sí, a partir del 2 de noviembre se abrió ya el sorteo que vamos a tener en el centro comercial El Progreso, estamos sorteando un Nissan March 2022, no es un Nissan March, antiguo es un Nissan March 2022 para todos nuestros compradores, que tienen que hacer todas las compras que hagan en el centro comercial El Progreso, en el comercio, en alimentos, en el supermercado, las pueden ir a registrar en el punto de información y por cada 100 mil pesos de compras tienen una oportunidad para ganar, pero lo mejor es que las compras son acumulables, no necesariamente tienen que llevar la factura de 100 mil, sino que pueden llevar 20 mil y nosotros se los registramos, pueden llevar 10 mil y nosotros se los registramos, y a medida que vayan acumulando 100 mil y 100 mil les vamos dando una oportunidad para participar por este magnífico premio. A esta hora de la mañana tenemos las 7.50 minutos, estamos con Daniel Felipe Castaño Zapata, jefe de mercadeo del centro comercial El Progreso. Daniel, los centros comerciales pues traen una sucesión de promociones en estas épocas decembrinas, esas promociones de allí del centro comercial, ¿las hace cada almacén de manera individual o ustedes tienen una política general de que hagan descuentos para los clientes? Nosotros lo que hacemos es crear una campaña donde las marcas se vinculen, ¿cierto? Creamos una campaña general, digamos, cuando se vienen los Black Friday o los Black Weekend, nosotros hablamos con las marcas con el objetivo de que se vinculen con promociones, porque ese es el plus que le tenemos que dar a nuestro visitante. Aparte de encontrar pronta moda actualizada de las últimas tendencias, también puedan encontrar promociones, pero las promociones sí se encarga cada marca, pero nosotros sí les decimos es importante tenerlas, porque esta es la temporada donde tenemos que premiar a nuestros visitantes y que encuentren un plus en cada tienda. Entonces, tanto el comercio, algunos alimentos también sacan promociones, servicios, entonces cada marca sí se encarga de la promoción, pero nosotros lo sensibilizamos con la importancia de vincularse a estos días de promociones que se vienen en este año. Viene también la época de las novenas, del 16 al 24 de diciembre, ¿qué tienen preparado ahí? Sí, señor, en las novenas tenemos preparadas hacerlas afuera en la plazoleta, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad de no generar aglomeraciones internas dentro del centro comercial, las vamos a hacer afuera en la plazoleta donde es un espacio libre, donde es más abierto, entonces vamos a hacer las novenas ahí en la plazoleta, porque el año pasado lastimosamente no se pudieron hacer presenciales, presenciales, nosotros las hicimos virtuales, pero no las dejamos de hacer, las poníamos en nuestra página web, en nuestras redes sociales, hacíamos las novenas para que la gente se conectara, porque nosotros sabemos que a la gente le gustan las novenas del centro comercial, le gusta disfrutar de esta magia de la Navidad, entonces este año decidimos hacerlas, pero con los protocolos de bioseguridad, siempre invitando a la gente que tenga su tapabocas, que se estén desinfectando constantemente las manos, y va a ser en un espacio abierto que es la plazoleta El Progreso, y acompañada el coro de los quebradas, que es muy importante. En años anteriores pues hemos, como emisora, hemos transmitido las novenas allí desde el centro comercial El Progreso, también lo hemos hecho con la alcaldía de Pereira, sería muy bueno este año también para la gente que no puede acercarse por temas de bioseguridad, pero que escuchen la novena desde la casa, escuchen estos coros tan hermosos, allí con el apoyo pues de todos estos locales comerciales. El mensaje ya finalmente para que la gente disfrute, participe, esto que decía Fermín, ahora ustedes tienen un excelente mall de comidas, cuando uno entra al centro comercial se nota alegría, la organización, la limpieza, la amabilidad de la gente que está allí en cada uno de los locales comerciales, es decir, se puede disfrutar de bastantes cosas al visitar el centro comercial, nuestro centro comercial El Progreso, la invitación para que la gente masivamente participe, mire que tienen la posibilidad de ganarse también un vehículo, de disfrutar de los artistas que ustedes van a tener allí desde mañana a las 6 de la tarde con la iluminación, me imagino mañana cómo va a estar eso de hermoso, y va a estar toda esta época de noviembre y diciembre adornada de cosas muy hermosas, pero ante todo de gente buena. Sí, la invitación es para que nos visiten en el centro comercial El Progreso, con la familia, con la novia, con el esposo, con la amiga, con los primos, porque van a encontrar muchas cosas para hacer en el centro comercial, van a poder almorzar, tomarse su café, comprar ropa, motilarse, o sea, allá tienen el plan perfecto para todo un día, y algo muy importante, nosotros tenemos dos horas gratis de parqueadero entre semana y los fines de semana no se cobra, entonces eso es muy importante para que la gente también sepa, que no, es que allá cobran parqueadero, no, nosotros tenemos dos horas gratis y los fines de semana no se cobran parqueadero, entonces invitamos a todas las personas que nos visiten, que disfruten de los eventos que estamos haciendo los miércoles y los sábados en Plaza Jardín en la zona de Café y Snack, que son los miércoles tardes de música, que empiezan tarde-noche de música, a las seis de la tarde están iniciando un artista a cantar, los fines de semana estamos haciendo pintucaritas, títeres, magia para los niños, o sea, nosotros queremos que las familias que nos visitan y las familias de los que ahora se sientan felices y se sientan en casa en el centro comercial El Progreso, entonces los invitamos a que hayan al centro comercial El Progreso, el lugar donde es más divertido comprar. Bueno, Daniel, es bueno recordar a los oyentes y televidentes la página web, la manera como la gente se puede informar más del centro comercial El Progreso. Sí, claro, la página web del centro comercial El Progreso la pueden encontrar como www.centrocomercialelprogreso.com y también es muy importante que nos pueden seguir en nuestro Instagram como El Progreso CC, arroba El Progreso CC, y también en Facebook como Centro Comercial El Progreso, ahí estamos publicando las promociones, los eventos que tenemos, las campañas actuales que tenemos, tanto la del vehículo como las tardes de diversión y las tardes de música, ahí los estamos publicando constantemente, entonces la gente ahí se puede dar cuenta de todo lo que estamos haciendo. Entonces los esperamos en el centro comercial El Progreso, que nos visiten en nuestros medios digitales y también invitarlos a ustedes, hacerles una invitación que el día de las novenas nos acompañen y podamos hacer transmisiones desde allá, como ustedes lo dicen, personas que no pueden asistir o personas que estén en el extranjero y nos puedan ver. Bueno, es el publicista Daniel Felipe Castaño Zapata, jefe de mercadeo del centro comercial El Progreso, gracias por acompañarnos, le deseo un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes y también un buen feliz fin de semana. Estamos en el viernes de Farándula con el informativo del Eje Cafetero, esto es Qué Buena y el canal regional...